¡Hasta la próxima! Hago el recordatorio, pues como siempre, de que se suscriban a nuestros canales y nos sigan en redes sociales y que si alguna vez van a hacer algún proyecto de remodelación o si tienen pensado regalarle a su mamá algún mueble bonito o algo que tenga que ver con madera, pues ya saben, pueden ir a Maderas San Miguel. Ellos tienen madera de expertos y tienen todo para sus proyectos de remodelación y tienen su tienda central, está en Zona 9, súper céntrica, así que busquen a San Miguel para todo lo que tiene que ver con madera. Y bueno, normalmente cuando tengo invitadas los presento según su profesión, pero hoy no se lo voy a decir que Maru es publicista, pionera en muchas cosas que tiene que ver con publicidad en Guatemala, pero hoy viene en su función de madre y ahí joven y fresca como la ven, también viene en su función de abuela. Sí, aquí estamos para hablar de ese tema y muchas gracias. Feliz día de la madre para ti también, para Marisa. La verdad que qué bonito que hayamos hecho un espacio para conversar sobre maternidades, que tiene sus grandes complejidades, ya la iremos viendo. Y a Marisa, pues normalmente la presento como abogada, comparativista y demás, pero hoy la voy a presentar como mamá que es de dos niños y también como, aunque los cuentos de hadas han puesto una, como una sombra sobre esta palabra, pero hay que decirlo, también como madrastra de otros dos niños. Gracias, sí, gracias Maru, también muy contenta de poder compartir con ustedes, mujeres inteligentes y con esa, digamos, dualidad, que no solo son dos papeles, creo que tenemos muchísimo más. También podemos hablar de cómo somos hijas también, ¿verdad? Las tres. Y pues estoy muy emocionada porque yo creo que el tema de la maternidad en el día de la madre o se pone muy fresa y se pone como color de rosa y que es lindo también. Como stickers de WhatsApp. Ajá, o tal vez como desde una mirada como quizás más crítica, a veces también duele o a veces puede ser como molesto o puedes generar como mucho enojo porque ser mamá también en contextos a veces sociales como pues difíciles, pues también pueden generar como un poco de amargura, ¿verdad? Creo que, pues al menos en mi caso, tengo dos tipos de maternidades deseadas, la de ser, el rol de ser madrastra, que fue una elección, y también la maternidad de mis hijos, que fue una elección, pero pues para muchas no es el caso, ¿verdad? Sí, y yo creo que eso es bien importante lo que tú decís, que al final, pues la maternidad es algo, es un fenómeno bien complejo. No es ni solo la dulzura, cursi, sticker de WhatsApp, ni es solo la queja, la exigencia y demás que a veces en eso se torna al día de la madre, sino que tiene ambas cosas y todo lo que está en medio a la vez. O sea, son temas bien complejos todo lo que rodea la maternidad, tanto en el rol de madre, de hija y demás. Y bueno, yo soy Lucy Rodríguez, normalmente estoy aquí en calidad de politóloga, pero hoy estoy aquí en calidad de madre de tres hijas y de jefa de hogar. Que yo creo que esto compartimos con Maru también, que al final pues nos quedamos nosotras con nuestros hijos y nos tocó así, ¿no? Como un proceso de una decisión, además, que creo que en contextos como los que nos toca vivir, hay una dificultad a la hora de que uno decide si se quiere quedar sola o no, porque requiere que uno tenga muchas cosas muy claras de lo que va a ser siendo una madre sola, porque es muy complicado tener que llevar la crianza, más todo esto que Marisa muy bien decía, que porque te genera, y lo que también estabas diciendo tú, que me parece muy interesante eso, de cómo nos ven desde una maternidad que tiene una contextualización y una forma de presentarla que es súper edulcorada. Yo cuando, antes de venir acá, dije, solo voy a hacer este ejercicio de googlear qué es ser madre, ¿no? Solo por tener como un contexto de donde partimos. Y me ha dado esta cosa porque casi todo te lo pone como, las madres son estas que sacrifican, estas que ponen todo, anteponen todo por el bienestar de sus hijos. Yo pensaba en mi rol de madre de cuatro y abuela de dos, pensaba como, Dios santo, ¿es verdad que yo soy capaz de anteponerlo todo por mis hijos? No estoy segura, o sea, no estoy segura, creo que he tenido etapas en las que he podido pensar, sí voy a anteponerlo todo por el bienestar de mis hijos, y efectivamente que me la he rifado por ellos todo lo que ha sido posible, pero ¿me siento satisfecha con eso en un 100%? Quizás no, quizás hay cosas que me recrimino, quizás hay tiempos en cuanto el camino ha ido pasando, en que digo, pude haber hecho esto diferente, pude haberme antepuesto a mí antes que otras cosas de las que sacrifiqué. Y es horrible, porque luego te ataca la culpa, porque estás en ese punto en el que decís, ay, hijo de madre, tal vez no soy tan buena mamá, mamá, porque... Pero así estás. Que lo vayan a decir mis hijos. Pero, o sea, es que eso es un buen punto que hago, yo quería empezar con una pregunta para las tres, que se amarra súper bien con lo que estás diciendo, que a mí, una de las primeras cosas que me dijeron cuando yo me enteré que estaba embarazada de mi primera hija, de esas como, siempre todo el mundo te dice de todo, consejos, deseos y demás. Y una de las cosas que me dijeron era, te va a cambiar la vida. Y eso es tan ambiguo, ¿verdad? Porque casi que cualquier cosa te puede cambiar la vida, pero cuando me dijeron, te va a cambiar la vida, yo no me imaginé, o sea, yo no dimensioné el tipo de cambio de vida del que te hablaban. Y la otra cosa, gran cosa que me vivían diciendo todo el tiempo era, uno da la vida por sus hijos. Que viene mucho con esa definición madre-sacrificio. Sí. Que tú decís que siempre va como vinculada, ¿no? Siempre es como, ah, la madre es la que sacrifica. Y uno da la vida por sus hijos. Pero en mi caso, o sea, yo fui descubriendo que ese das la vida por tus hijos no es solo en el sentido de que moriría por ellos si llegaran a estar en peligro, pues. Es en el caso de tu vida, o sea, la vida que estás viviendo. Todo. La das, o sea, vivís para ellos, básicamente. Porque todas las decisiones que estás tomando en tu día a día vienen ya cargadas por el impacto que podrían llegar a tener sobre tus hijos. Entonces, esa primera pregunta que quería hacerles es, ¿cómo les cambió la vida? O para ustedes, ¿qué significó el ser mamá te va a cambiar la vida? Pues no sé, Maru, ¿empiezas tú o empiezo yo? Como querrás. Si querés, me aviento. Dale, dale. A mí, la verdad que sí me cambió la vida y creo que aquí ninguna de las tres puede decir que no. Porque yo pienso que la maternidad tiene ese efecto, ese efecto de que sí te detona una persona distinta con un enfoque y una visión muy diferente a la que llevaba siendo sola, ¿no? Porque de pronto hay una criatura adentro del vientre que va a depender de vos en todo. Depende de vos desde el minuto cero, ¿no? Y luego, cuando estás en que el niño ha nacido, todo cambia. Cambian tus rutinas, cambia todo lo que tienes que hacer por el niño y sí te la cambia. La cambia de tal forma que además yo creo que, o por lo menos ha sido así en mi caso, que yo leía mucho y entendía mucho este tema de que la maternidad te hace una persona más fuerte, te hace una persona casi que súper poderosa y para mí fue más como que de pronto me hizo totalmente consciente de todas mis vulnerabilidades que eran múltiples. O sea, yo ni siquiera estaba consciente de cuántos temores tenía, cuántas vulnerabilidades, cuántas cosas no me sentía capaz de hacer. Pero por otro lado, y casi no puedo decir ni siquiera que puedo segregar una cosa y la otra, puedo decirte que también al mismo tiempo sí me sentía una persona como ya con menos miedo de hacer muchas cosas, con más talante o más decir, bueno, pues esto es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Y el mundo que se agarre, porque lo tengo que hacer porque tengo que ocuparme de esta criatura que viene acá, ¿no? Sí me la ha cambiado, mucho. Yo creo que estoy tratando como de pensar qué fue lo que pasó con mi primer embarazo y qué pasó con mi segundo embarazo. Y creo que a mí me ha pasado, me ha cambiado la vida de diferentes formas con cada uno. Y eso creo que también es interesante porque, pues sí, obvio, con la primera como que te cambia la vida porque estaba de cero a tener hijos y a ser mamá. Pero también en mi caso, al menos el segundo, también me cambió la vida porque creo en ambos casos fueron, digamos, bebés que yo estaba buscando y que fueron, digamos, escogidos y demás. Pero creo que con el embarazo de María como que todo estuvo bien, como que hasta que tuve un accidente porque me chocaron y entonces fue un gran accidente en Carretera de El Salvador. Y ahí, pues yo tenía ocho meses de embarazo y ahí creo que fue cuando me hice mamá en el sentido de que te das cuenta que con la maternidad perdes el control. Totalmente. Totalmente. Así es. ¿Verdad? Y eso como cuesta. Ajá. Como que tú sos esa persona organizada, que como que tiene planes en la vida, que como que alcanza metas y se programa para cosas. Y cuando sos mamá te das cuenta que realmente tenés cero control. Cero control, cero control del entorno, cero control de esta persona como que a quien estás criando que probablemente es todo lo contrario a ti o que no necesariamente siente igual que tú, ¿verdad? Porque eso también te vas dando cuenta conforme van creciendo, que como que estás frente a alguien que no necesariamente siente o piensa igual que tú, ¿verdad? Con el caso de Daniel desde el principio, como que fue, digamos, yo tuve dos pérdidas en medio y esas dos pérdidas también creo que me recalcaron esa pérdida de control. O sea, eran bebés que yo quería tener pero que simplemente como que los perdí a los dos. Y en el caso de Dani también fue un embarazo complicado porque ya era un embarazo de riesgo con toda esta situación. Y entonces creo que a mí la maternidad me hizo humano. Como que yo estaba en esta, creo que en esta pista de toda velocidad en donde todo se podía, todo se podía controlar. Íbamos a 200 kilómetros por hora y la maternidad me hizo como poder parar, poder, digamos, entender que no tienes el control de todo, que las cosas a veces hay que solo solucionarlas, que a veces pues las cosas son como no queridas y que la vida sigue, ¿verdad? Y creo que eso fue, que la maternidad me hizo ser humano. Y esa es una lección bien difícil, digamos, la de darte cuenta que las cosas no están bajo tu control. Yo recuerdo, quizá no en un escenario tan grande como a ti te tocó, pero la primera vez que a mí me tocó esa lección fue, yo planificaba el día de mi bebé recién nacida, según yo, ¿verdad? Y entonces decía, a tal hora le voy a recomendar, a tal hora le voy a cambiar el pañuelo. A esta hora va a dormir la siesta. La mamá de Manuel, qué hermoso. No, y es que ahora hay apps para eso. Y obviamente, o sea, nos reímos, para quienes no se toman mamás, nos reímos porque es imposible. O sea, yo me di cuenta quizá como a la semana o dos semanas donde finalmente me rendí y dejé la bitácora, porque lleva una bitácora encima. En donde dije, ok, sí, no, esta persona es una persona con su voluntad y sus necesidades que no va a hacer lo que yo digo, ni se va a acoplar a mi bitácora ni a mi calendario de bebé. Y a tu horario de sueño. Exacto. Y luego, pues, me pasó algo similar también ya con mi nena más pequeña, que ella fue prematura, y después estuve en cuidados intensivos, la operaron del corazón, etcétera. Ahí esa fue como totalmente, así como, pero es doble, porque decís, yo no puedo controlar, ni planificar, ni nada. Y a la vez es, si sobreviví esto, puedo sobrevivir cualquier cosa, básicamente, pues, porque fue tan difícil, tan traumático que decís, o sea, después de ya está, lo que se venga, pues, porque si ya pude con esto, pude con todo. Y esto también me lleva a, ahora que decís que ser mamá te hizo ser humana, al otro gran, que yo creo que es un mito, pues, que es el del instinto materno, no sé, donde te dicen como que, ah, sí va a fluir, todo es muy natural, ¿no? Que no es como, como los animalitos, que tú los ves en la naturaleza, donde sí se ve que todo les sale, y ya saben qué hacer, básicamente. O sea, es como, por instinto, ya saben cómo amamantar, calmar a su cría, cuidarla, etcétera. Y eso no pasa con nosotros, pues, digamos, quizá si uno es mamá de animalitos, pues, sí, es más fácil. Es más fácil criar a los animalitos que a tus hijos. Y, bueno, si son mamás de animalitos, también les recuerdo que aquí recomendamos Bravecto y Bravecto Plus, sobre todo con estos calores, ¿no? Ahorita que hay calor y hay garrapatas y hay pulgas, pueden buscar Bravecto y Bravecto Plus, preguntarle a su veterinario si pueden usarlo para el control de plagas y en sus animalitos. Y además que estas cuentan con estudios. Y si sus animalitos van a ser mamás, también, Bravecto y Bravecto Plus es seguro para perritas que están en gestación y en lactancia. Pero bueno, volviendo. No, yo creo que, yo creo que le pegaste. Ese tema de la lactancia también es interesantísimo. Y es interesante también como que, como culturalmente, digamos, se presiona. Yo soy pro-lactancia, por cierto, pero sí puedo entender cómo hay personas que no les gusta, que no quieren, ¿verdad? Y personas que no pueden. Y cómo, digamos, también, digamos, social media y toda la información que tenemos también te empuja como que, a que sí tienes que dar de mamar y sí tienes que hacerlo como dice el manual. Me gusta que traigas eso, ¿verdad? Porque quizás es hora de meter el tema de la culpa a esta conversación. Porque yo creo que la culpa es una cosa muy fregada y creo que además hay una diferencia, obviamente aquí hay una diferencia generacional entre la maternidad de ustedes y la mía. Y, digamos, yo, anécdota, así, súper rápida. Cuando nació mi primer hijo en el hospital, mi papá era médico, entonces era como, y el niño fue cesárea, entonces era como, te levantas al otro día, así a las pocas horas, y caminas, porque si no, luego no vas a poder, el dolor, te vas a sentir partida, ya sabes todas las cosas que te dice un médico y a su papá. Entonces yo, obviamente, me paré muy rápido al otro día, hice mis caminatas, y entonces yo estaba así súper bañadita al otro día de la cesárea, el niño había nacido a las ocho de la noche y a las ocho de la mañana yo estaba como que no había pasado nada, intentando caminar, ¿no?, para sentir menos dolor. Entra la enfermera, yo no había visto al niño aún a esa hora, entra la enfermera y empuja, porque el niño nació con una depresión, esto que le llaman deprimido, entonces necesito estar en la incubadora unas horas. Entonces entra una enfermera, abre la puerta a la habitación y empuja una cunita, y se va. Y yo, muchachita de 23 años en ese entonces, que además era una niñita consentida de mi casa, o sea, no tenía ni chingada idea de qué tenía que hacer, llego y miro que hay un bebé ahí, y yo, obviamente este es el mío. Entonces empieza como, le di tres vueltas, es que es ridículo, o sea, yo ahora lo pienso, di tres vueltas en la cuna y yo decía, ¿cómo levanto a este niño? ¿Cómo levanto que no se me rompa? O sea, no tenía ni idea, y sentí como ese temor, y luego todavía era para que lo amamante, y lo venimos a traer en una hora, y yo no tenía ni idea de cómo hacer eso. Entonces apareció mi mamá, feliz día la madre mamita, que llegó a mi rescate en ese momento, y ella me explicó todo, pero luego de eso vas recibiendo también toda esa presión que vos decís con el tema de la lactancia, y yo no tenía leche, o sea, me salía muy poca, no me dio suficiente, creo que le di de lactar tres meses, y luego no podía, y tenía que regresar a trabajar, porque mis condiciones económicas exigían que yo pudiera trabajar para mantener a un niño, y entonces yo hice, mi mamá me dijo, no, alimentación mixta, hijita, lo que puedas en la noche le das, y lo que se pueda con alimentación mixta, y yo lo hice así sin culpa. Ahora tengo una hija nutricionista que trabaja con temas de lactancia, y yo la otra que es la mamá de mis nietos, y que ellas sí son súper pro lactancia, y mucho eso, y yo siento como, y hasta lo manejan con cierta culpa, el tema de meter la pacha en la alimentación del niño, y yo me quedo callada la boca porque digo, no voy a decirles ahora que es que igual ellas son parte de la otra alimentación. Bueno, es que digamos, te mencionan todo el tema del azúcar, te mencionan hasta cuestiones de IQ, ¿verdad? Porque aparentemente la lactancia es una cosa así maravillosa, que no se ha estudiado suficiente, y digamos, la presión es muy grande, como decís tú, ¿verdad? A mí me pasó algo parecido, solo que mi mamá no se acordaba cómo dar pecho, porque obviamente no habían pasado cuántos años, y entonces llegó Giselle, que es mi cuñada, que por cierto, feliz día de la madre, G, que acababa de tener bebé, y ella fue la que me ayudó, pero digamos, a mí en ese proceso también me hizo ver muchísimas cosas, de que yo realmente no veía mujeres dando de mamar, porque eso también es un tabú. O sea, te obligan a tener que dar de mamar porque todos los beneficios de la lactancia, pero al mismo tiempo, o sea, te tienes que poner los cabos encima, luego que te tienes que ir a las salas de lactancia, luego que qué pena porque te están viendo el pecho, y entonces es una contradicción espantosa, pues. Yo tengo una experiencia súper divertida, cabal, parecida a la tuya, yo no quería dejar de trabajar porque sentía que estaba en una edad en donde todavía tenía una carrera que construir, y coincidió con las reformas constitucionales y estos grandes diálogos. A mí me contrató una gremial para representar los argumentos de la gremial en la reforma, y me veías con el sacaleches en el hotel donde no había enchufe, y entonces como que no podía meterme adentro del baño, sino que lo tenía que hacer en el lavamanos, y todas las que iban pasando se me quedaban viendo, y no podía hacer network porque yo cada hora que había break, yo tenía que irme a sacar leche, y si no me da chance en el camino, me recuerdo la reforma con el sacaleches puesto en el carro, como que con los vidrios polarizados para poder llegar a las seis y media, siete de la noche a la casa de mi mamá, a recoger a la niña para otra media hora de tráfico, entonces son estas cosas que creo yo que son complejas, como por un lado hay una presión para que sí des lactancia, y por el otro como que pareciera que toda la sociedad está en contra de esto, y de facilitártelo. Sí, y yo la verdad, yo no hubiera podido sin mi mamá, como tú bien decís, o sea, para empezar que no se te da natural, es que es mentira de que, ah, sí, ahí vas a ver, o sea, tuvimos que aprender las dos, a mí me costó un montón, sobre todo con las primeras semanas, aprender ambas, a cómo se aprendía bien, cuál era la forma más cómoda, etcétera, pero fue mi mamá, o sea, mi mamá me decía, recuerdo re bien la palabra que usó, me dijo, mira, las primeras semanas son esclavizantes, me dijo, esa fue la palabra que usó, son esclavizantes, es que es bueno, pero aguantas, me dice, y después ya, se va, se va, entonces me decía, al principio dale a demanda, te va a costar, es esclavizante, te la tienes que prender cada vez que puedas, te va a doler, va, manteca de cacao, pero me apoyaba un montón, o sea, había veces que ella me llevaba el desayuno, y, o sea, lo que fuera, te traigo agua, mija, lo que sea, o sea, gracias a ella, yo logré que mis tres hijas, dos años de lactancia cada una, y es de reconocer el apoyo que, que uno necesita como madre, verdad, porque en inglés está este dicho de que, it takes a village, ¿verdad? to raise a child, en español no sé si hay un equivalente, pero eso también se ha perdido mucho, el hecho de que la maternidad debería de ser comunitaria, o por lo menos evolutivamente así está construido, o sea, se supone que debería de haber una red de apoyo, alrededor de una ayudándola con la maternidad, y no siempre sucede así, peor después de la pandemia, verdad, donde hubo toda esta separación y demás, sí, a lo que yo iba, es que este instinto materno y estas cosas, no, no salen naturalmente, y no solo es algo que puede frustrar a una mamá en potencia, que le digan, no, tu instinto materno, todo te va a salir natural, y ella creerá, la inadecuada soy yo, verdad, que, que, que si usted es mamá nueva, no, no es inadecuada, o sea, a todos nos costó, no, no viene naturalmente, y la otra cosa es que también oculta como el gran proceso de aprendizaje que tenés, o sea, si te dicen, ah, sí, es que ellos pueden por instinto, estás negando una experiencia enorme de aprendizaje que tenés en cada una de las etapas, porque esa curva es valiosísima, donde vas aprendiendo tantas cosas, y es como montar bici, pues, que si no lo haces, no lo aprendes, o sea, es de esas cosas que es, necesitas tener la experiencia para aprenderlas, y, y te va armando resiliencia, fortaleza, y, y un montón de cosas, pero, pero tal vez el tema del instinto, y ahí, digamos, solo para generar un poco de discusión, si tal vez sienten, si nos vamos más por esa vía del instinto, tal vez permitirías maternidades más diferentes, ajá, ¿verdad? Porque como que no tendría que ser el mismo instinto que tenés tú con tu hijo, al que voy a tener yo con mi hijo, pero es que de hecho, yo creo que, que en buena parte de eso también son las maternidades, por más que, digamos, traten de encajonarnos y decirnos a dónde ir, de todas maneras, vamos a ir encontrando, y quizás, justo como vos decís, para generar un poco de ruidito aquí, digamos, para mí la maternidad en esa parte que menciona Lucy, que si sabía cómo, cómo lactar o cómo abrazar al niño, o estas cosas, digamos, sí tuvo sus momentos, pero yo sí siento que, o por lo menos a los años, luego de años que pasan, yo no recuerdo eso como un momento traumático, o sea, no lo siento como, ay, no hubiera podido con eso, no sé, siento que hubiera encontrado la forma de una manera u otra, o que la encontré más bien, y no lo recuerdo así, que sí siento que me generó esos retos, y me hizo ese, ese, y a la fecha, no saber si estoy haciendo bien o mal, es el acompañamiento a los hijos, cuando empiezan a ser ellos mismos como individuos, porque allí es otra cosa, cuando vos llevas a un niño pequeñito, que decís, bueno, este niño tiene que ir al baño, y además hasta le encontrás ya el horario, ¿sabes? Bueno, este niño va a ser del dos después del desayuno, o sea, que vas entendiendo cómo funciona, estableces esa rutina que Lucy tenía también pensada, con su multáfora y todo, lo vas estableciendo y lo llevas, pero cuando ya se trata de sus intereses, de sus gustos, de lo que se niegan a hacer, de lo que les genera un conflicto, y eso te genera un conflicto a ti, porque no más con lo que tú tenés, yo siento que ahí es donde yo tuve los choques más grandes, y donde a la fecha todavía me cuesta saber, cuándo tengo que dar un permiso, cuándo no, cuándo debería estar llamando la atención, cuándo no, me pasa con mi hijo, con mis hijos grandes, son adultos, viven su vida, y yo todavía siento a veces que tengo que entrar a decir, hey, eso, como a dar una orden, y luego lo pienso, y echo para atrás, y digo, no tengo que hacer eso, tengo que decirle, esto es como yo haría, y si metes la pata va a ser tu onda, pero, pero es muy difícil, es difícil porque vos ya has agarrado, un tracking de eso, y eso me genera mayor culpa, que la que me genera, digamos, el no saber cómo lactar, o exacto eso, y yo creo que, yo creo que le pegaste un punto importantísimo, Maru, y es que yo creo que las relaciones, digamos, la relación madre-hijo, y padre-hijo, al día de hoy, ya no se entienden tan jerárquicamente, como se entendían antes, ¿verdad? Creo que las relaciones, aún con los niños, están como mucho más democratizadas, y más horizontales, ¿verdad? Cuidando como que, digamos, el hecho de que sos el padre, que sos el adulto, y que tenés la responsabilidad, pero creo yo que ahora, las maternidades son muchísimo más, muchísimo más abiertas a la discusión con el niño, o la niña, ¿verdad? Y eso también creo que hace como que un poco, la maternidad mucho más compleja, que poder dar órdenes, pues, porque entonces si pensamos en cómo era, tal vez mi abuela con mi mamá, definitivamente había una relación, de mucho más poder, y de imposición, ¿verdad? Eso no pasa ahora, y creo yo que entonces, como que pues a uno, le surgen todas esas dudas, porque no estás siguiendo el manual de lo que se debería de hacer, y no es tan fácil como que entender si estás bien o mal. Y eso es de las cosas que a mí también a veces me quitan el sueño, el decir, debí haberle dicho esto o no, ¿verdad? O debí haber manejado diferente, o no me debí haber enojado, ¿verdad? O sea, porque no quiero que ella piense que tal cosa reacciona en un enojo de su mamá, o no quiero que ella modele su conducta para evitar que mamá se enoje, digamos, sino que use su propio criterio, ajá, eso es el tipo de preguntas que a mí a veces me quitan el sueño, y me quedo pensando, y digo, hice bien, hice mal, y a veces es doble culpa, porque decís, hice bien, hice mal ahorita, y luego vas a tu infancia, y decís, pobre mi mamá, se la puse bien difícil, y cómo fui de hija con mi madre también, ahora, a la vez, o sea, esta parte te hace autocuestionarte, y viene la culpa y demás, pero para mí, ha sido maravilloso descubrir las personalidades de mis hijos, o sea, eso ha sido una de las cosas tan bonitas, uno de los reales más bonitos de la maternidad, como ver sus personalidades, y volver a ser niño, a mí me ha pasado varias veces, que, bueno, tengo la de siete años, que está en la etapa de las preguntas, ¿verdad? Y son a veces preguntas bien existenciales, y a veces me ha pasado que me hace preguntas, y yo me recuerdo, como, yo esto una vez lo pregunté, o sea, yo esto se lo pregunté a mi papá alguna vez. Y recordás las reacciones, cuando vos hacías esas preguntas, porque, eso es muy enfregado, cuando uno, uno hace ese comparativo, de cómo reacciono yo, o por ejemplo, yo que veo cómo reacciona mi hija, con sus hijos, y cuando pienso cómo reacciona mi mamá, o mi abuela, ante esas preguntas. Y cosas que tú decís, o sea, hay cosas que son bien mágicas, como, verlos, cómo aprenden a hablar, es que es algo tan mágico, tú decís, cómo es posible, o sea, cómo la humanidad logra estas cosas, o cuando aprenden a leer y a escribir, es un proceso, de repente, está un día cualquiera en la cocina, y te lee un pedazo, y decís, ay, qué maravilla, no sé, es como esas cosas que te recuerdan, ese sentido de maravillarse, de ver cómo van ellos, es como encontrando su lugarcito en este mundo, vas viendo también las diferencias entre los diferentes hijos, ya que las tres tenemos bastante, o sea, varios hijos, pero suponete, yo comparo mucho con, pues, mi hija mayor, que es multitalentosa, todo le gusta, ella quiere todo, cuando sea grande, yo quiero ser bailarina, quiero ser científica, quiero ser no sé qué atleta, o sea, ella quiere todo, ella quiere comerse el mundo, y tengo mi segunda hija, que tiene fácil la mitad de su vida decir, yo voy a ser bióloga, y ella ve cosas de animales, quiere sus piñatas de animales, me llevó al día de la tierra a conocer al amigo biólogo, que yo sigo en Twitter, y que toma las fotos de los animales, o sea, ella ya tiene su camino definido, pero de una forma súper definida, ajá, ves esas diferencias, y ves como cada un arma su personalidad, y es una forma de maravillarte también, o sea, es un gran regalo, así como también es una fuente de autocrítica, porque es como reacción. Nosotros ya quedamos hablando de lo bueno, vamos a asustar a las mamás. Yo fui a un curso con Claudia Siboni, que me parece genial, porque como que te enseñaba como que cómo va el desarrollo del cerebro, y que por cierto, ahorita me acabo de recordar que tú me sugeriste un libro, que iba viendo como que cuáles eran los desarrollos cerebrales del bebé, como que en sus primeros dos años, y como dice Lucy, es que es una cosa increíble, como que la vida y el cerebro, y como que cómo también vas desarrollando como habilidades emocionales, todo eso también es súper interesante, y creo que ahí está como el pozo de la maternidad, que a veces también como que no hablamos de eso, como hacernos la maternidad, una maternidad de alegría y de gozo, ¿verdad? Y para eso no hay receta, como que para eso lo que tenés es que tener mucho autoconocimiento, para no transmitirle a tus hijos que es pesado tenerlos, sino que para ti es una alegría tenerlos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo construir estas maternidades con la meta de gozarte a tus hijos? O sea, al final debería de ser de alegría, ¿verdad? Y no de culpa, y no de sacrificio, y no de muchas de estas como, de estos resabios, creo yo, como cristianos que a veces como que traemos, ¿verdad? Pasaba un poco. Pero si, si digamos, ponemos esta pregunta así sobre la mesa, ¿ustedes sienten que la maternidad ha sido para ustedes más pesada que alegría? ¿O pueden llegar a este punto en el que sí, que es lo que me pasa a mí? O sea, yo sí siento como cuando lo veo, lo veo, para mí es un, es un tema muy balanceado. O sea, así como he tenido mis momentos amargos, y mis ratos de oscuridad, y me genera reflexiones y confusiones muy grandes, también es un nivel de alegría, y una capacidad de generosidad, de entrega, que yo no sabía que yo tenía una capacidad de, de amar, y no quiero edulcorarlo porque me parece horroroso, pero de verdad que amar sin límites, porque es como un punto en el que uno dice, aquí hay tanto amor que yo sé que eso no se va a acabar, no importa cuántos errores pasen en el camino, cuántas cosas malas pasen, esta fuente de amor que yo siento no se va a terminar, tengo esa certeza, entonces cuando lo tengo, también cuando estoy en esos momentos de oscuridad, en ese contraluz horroroso, sé que puedo ver al otro lado, y que ahí hay suficiente, y en el balance de mi día a día, cuando yo me despierto, sé que yo soy una mamá, y he sido una mamá feliz, no sé si ustedes pueden hacer eso, o sea, sí, ¿qué nos pasa, no? O sea, tal vez hablamos mucho ahora en un mundo catártico, pero es como decir eso, que existe esa forma de balancearlo, ¿no? Sí, yo creo, para mí, digamos, yo hice una cosa bien de, merda, como que antes de tener a María, fui a terapia, y lo que yo quería trabajar en terapia, era que no quería ser mamá perfecta, como que quería de verdad quitarme como esa, digamos, ese estereotipo, de que tenía que hacerlo todo bien, en esa maternidad, y creo que eso fue como bien importante, para poder, digamos, uno, gozármela, y dos, como que, como que bajarle como que a esa parte oscura, porque esa parte oscura, creo que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, tiene que ver con cómo te estás viendo, ¿verdad? Y esa, esa autocrítica, y esa culpa, viene también de, de prejuicios que tenés, ¿verdad? De que algo está haciendo mal, entonces, creo que, como que si, tenés eso, más o menos, si tienes conciencia de eso, como que creo que puedes gozar mucho, mucho más la maternidad, ¿verdad? Sí, y, y también recordarte que si bien ahora, dentro de tu auto percepción, y como te describís a ti misma, está la palabra madre, o sea, cuando uno dice, ¿quién es Marisa? ¿Quién es Maru? ¿Quién es Lucy? Entre las primeras palabras que vas a decir, va a ser madre, seguramente, pero también, evitar dejar fuera la palabra mujer, porque, de verdad, tenés otras cosas, dentro de ese rol femenino, o sea, también se vale, buscar tu gozo propio, no sacrificar absolutamente todo, como tú decías, sacrificio, pero tampoco negarte a ti misma, pues, digamos, también se vale, hacer otras cosas. Cuando uno se sube al avión, te dicen eso, no trate de ponerle la mascarilla de oxígeno, para mí eso es una cosa que, yo siempre pienso, yo siempre pienso, en mi rol de mamá, ¿cómo pienso? Pienso en aquella en el avión, que te está diciendo, qué hacer, qué no hacer, y que te dice, no le ponga la mascarilla, daría a nadie antes, que se la ha puesto a usted, y es cierto, es que uno tiene que hacer eso. Es cierto, pero fíjate que, racionalmente, yo lo sé, pero yo así, lo voy a admitir, que a mí me cuesta muchísimo, yo siempre se la pongo primero a ellas, pero, pero no debería de ser así, y en, en mi mente lo sé, o sea, también se valen otras cosas, cuidarse a uno mismo, pero es que es un proceso, bueno, yo pienso que es un proceso, creo que uno no llega a eso, a la primera, y lo que decía Melissa, es muy cierto, yo en una maternidad primero, con los tres hijos primeros que tengo, y que era, se llevan tres años entre ellos, que era lo que hablábamos al inicio, luego me queda una maternidad, que son, que son once años después, es que esa maternidad, es donde yo ya sabía, que había que poner primero el oxígeno en mí, y no en el otro, o sea, primero soy yo, porque si yo no puedo estar en paz, si yo me voy a levantar ansiosa, si yo me voy a estar trasladándole todo eso al niño, eso, nunca va a ser bien para él, ni para mí, y ahí lo que vamos a tener, es dos babosos ahí atormentados, que van a tener que ir a terapia después, que humor, pobres mis hijos, pero que igual van a tener que ir a terapia, ¿sabes? No sé, no sé, no sé, yo tengo un drama con eso, yo tengo un drama con eso, porque yo siento, bueno, me han pasado muchas cosas en la vida, y cuando he ido a la terapia, he sentido como, pero si esto yo ya lo sabía, ¿para qué? Pero también es porque uno, en la terapia, al inicio, o cuando te negas como yo, a ir a la terapia, pero lo vas aprendiendo por la vía larga, vas encontrando tus mecanismos, mecanismos de supervivencia, mecanismos para entender, es autoconocimiento, es cuánto sé yo de lo que me afecta, cuánto sé yo qué es lo que puedo evitar, con qué me levanto, con qué no, y eso, eso, digamos, es algo que yo sí siento, que con mi última maternidad, lo tengo mucho más trabajado, incluso con mis nietos, ¿verdad? O sea, yo siento que entro a eso como una cosa más relajada, y más, eh, aquí sé que me voy a enojar, tiro para atrás y me quito, porque si no, voy a decir algo que no debo, voy a actuar de una forma que no debo, es autoconocimiento, creo, ¿no? Sí, pero hasta eso creo que, digamos, en mi caso ha sido bien divertido, porque yo soy de las que tienen dolor de cabeza y no se da cuenta, o sea, a mí mi esposo es el que me tiene que decir así como, te está oliendo la cabeza, yo creo que tenés hambre, por eso es que estás de más, comete un snickers, y tengo como muy, como abajo mis termómetros, ¿verdad? Entonces, y, y entonces es complicado, porque uno de mamá se vuelve también medio doctor, y entonces yo como que he aprendido hasta de mi cuerpo, como que cuando tengo fiebre, o cuando estoy enferma, o cuando tengo sueño, como que por mis hijos, pues, porque como que te volvés, pues cuando tienes que cuidar de alguien más, también aprendes a cuidarte, ¿verdad? Creo que aprendes a ver un montón de cosas que, que tal vez como, como que no, no necesariamente habías visto antes. Bueno, y hacen rutinas, hacen rutinas de cosas que ustedes saben, que esto es un parteaguas, y necesito desconectar un rato el cordón, el calde, mi hijo, hazme eso, pregunto. No, fíjate que yo así no tengo rutinas así, o sea, digamos, las noches sí son mías, es como, ellas van, se duermen, y, y las noches son mías, o sea, yo, yo puedo leer, ver mis series, hacer, hacer lo que sea, sin, ajá, ahí es cuando es, no soy madre, soy mujer, básicamente. O sea, yo me duermo con mis hijos, yo no puedo la vida así, no me duermo con mis hijos, pero, digamos, por ejemplo, tengo dos cosas así, que son, en mi espacio personal, así le digo a María, como que cuando hago ejercicio, ellos saben que como que no, digamos, no es un espacio donde yo estoy como dispuesta a compartir el espacio con ellos, y el otro es que yo tengo un club de cine, y entonces tampoco, ese es como un espacio en donde, en donde como que ellos saben que no, que no pueden, que no pueden estar, o la meditación, que eso sí, ese ha sido como de los más difíciles, porque obviamente te ven en silencio, como bien posee meditación, y ya la de interrumpirte, acuérdate el ojo, mamá está disponible ahorita, no está ocupada, está disponible, pues no, espacio para fregar, pues porque te ven así con los ojos cerrados, y entonces, pero, pero sí, yo creo que también es importante como que poderle decir a un niño, ahorita es un espacio para mamá, pues, y no, y poderle decir, no estoy ahí, siempre para ti, y yo creo que eso es de las cosas que a mí, como más me han servido, saber que hay momentos, en donde mis hijos son mi prioridad, y hay momentos en donde mi trabajo es mi prioridad, y hay momentos en donde mi pareja es mi prioridad, y hay momentos en donde yo soy prioridad, obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, y hay etapas, como bien dice Maru, en donde los niños te necesitan más, ajá, y etapas en donde tal vez te dan más tiempo, pero que, como que el, digamos, tu intervención es muchísimo más valiosa, o mucho más importante, yo lo veo ahora con mi hija de ocho, que llega más, digamos, se va muy temprano al colegio, y regresa a las una y media, dos, y yo sé que esas horas, o esos espacios, son como muy, muy importantes, porque luego se va a clase, no sé qué, pero puede ser que en ese momento me diga, fíjate que no sé qué en el colegio, y que sí, es un momento en donde yo no puedo estar atendiendo mi celular, o pueda, o tengo que colgar una llamada, porque sé que esos diez minutos, ajá, que ella me está contando algo, son como súper importantes, ¿verdad? Pero tener niños chiquitos, también como que te quita mucho tiempo. Sí, totalmente, porque no son tan independientes, necesitan más de ti, necesitan más de tu guía, y ajá, y sí que son etapas, y sí, yo, la verdad es que yo quisiera dormir más, así como tú dices, me duermo con mis niños, pero yo no sé si a ustedes les pasa, que la mente no para, o sea, por eso fue que yo tomé la decisión, de que las noches es donde hago lectura, veo tele o lo que sea, porque es como una forma de dormir en mi mente, porque si no, solo de plano no duermo, y también a veces, yo no sé si también aprovechas estas rutinas tuyas, para tomarte algún traguito, o algo así, un vino. Ah, yo sí, pero es que, digamos, mi etapa de maternidad es muy distinta a la de ustedes ahora, es que puedo ahora, no podía antes, cuando los niños eran chiquitos, yo no podía hacer eso, ni loca, ¿a qué hora? Si es que ellos no saben de límites, y sentís como que hubiera regresado, a tus veintes. Y justo iba a ser esa mención, cuando vos estabas contando, que, que te preparaste para la maternidad, y que ibas como, que todo calculado, no sé, era por ser mamá vieja. Claro, mi maternidad, como además fue una cosa así como, ups, estoy embarazada, ¿verdad? O sea, fue un, un, una cuestión que me agarró a contramano, y todo fue, en una evolución, yo siempre he dicho que mi, mi, mi vida de mujer ha ido, eh, en el sentido contrario del, del reloj a contra corriente, de lo que iban todas, ¿no? En teoría, y en los libros, te dicen que hay que, el manual, dice que hay que primero tener la carrera, viajar, tener los amigos, tener los mil novios, ta, 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 yo no. Yo fui madre, del primer novio que tuve, de la universidad, más formal, digamos, ¿verdad? Y ya, y así fue, y esa es la maternidad que me tocó. Y decidí que había que asumirla, porque no, en ese momento, no, por mi cabeza, ni siquiera pensaba, que uno podría tener el derecho, a no tener un, un hijo si uno no quiere, o se no se siente preparado, sino fue, mi educación, me ha dicho, que yo tengo que hacerle frente a esto, y eso es lo que hice, ¿no? Entonces, tomé la maternidad así, y al hacerla, en esa, como, contracorriente, claro, me asumí la maternidad, con todo lo que implicaba ser madre, con todos los retos de eso, y toda la cuestión, y le metí cabeza a eso, y luego fui madre, de las gemelas, que nadie te pregunta, si quieres una, y devolvés la otra, no, no, me dieron dos, era, hay que hacer un trabajo, claro, entonces, en un, en seis años, yo estaba rodeada de tres niños, absorbentes, loquitos, como ellos solos, y mi vida era eso, era eso, y mi matrimonio, y tratando de hacer una carrera, pero, había dejado el título a la mitad, y si, siempre seguí trabajando en mi carrera, pero sin el título, entonces, costaba un poco más, y bueno, y hay una serie de historias, que puedo contar alrededor de eso, nada, graciosas, pero tenía como eso, y luego ahora, como soy una abuela joven, y ahora, mis hijos, ya son grandes, y yo sigo siendo una persona, tal vez no joven físicamente tanto, pero, sí, de espíritu, mucho, entonces, a mi espíritu, yo sí lo considero como el de una persona joven, yo todavía siento que tengo muchas cosas que hacer, entonces, yo digo, ¿qué es lo que me había quedado pendiente de hacer allá? Todo eso lo estoy haciendo, todo lo que pueda hacer, ¿verdad? La fiesta ya no se me da, porque la verdad es que ya me da un poco de pereza también, porque otra cosa que me pasa, y eso sí es como, ya me siento una persona muy feliz con quien yo soy, conmigo misma, y siento que estoy teniendo estos espacios, para conocerme más, para estar más tiempo conmigo, entonces, soy una ermitaña, entonces, no salgo, o sea, no busco estas grandes cosas de ir de parranda, y no sé qué, sino soy más feliz, y por ejemplo, puedo viajar sola, o si puedo tomarme fines de semana sola, o si puedo comprarme un libro y meterme a eso, o si me voy a meter a un restaurante o a un café sola, esas son cosas que yo siento como, estoy en un romance conmigo. Qué bonito eso, qué bonito esa etapa, y sí, ajá, si va a tomar, si te vas a tomar tus traguitos en el viaje, party smart, party smart, y a ti, a tu esposo hay que decirle, porque si no te das cuenta cuando te hace un dolor de cabeza, mejor a él hay que decirle, miren, pues si se van a tomar unos tragos con Marisa, a él se recuerda de tener ahí listo el party smart, para que al día siguiente cuando te levanten a las 5 de la mañana, estés nítido, ajá, sin resaca, goma, como quieran llamarle, además que tiene un precio bajo, y si vas a ir a leer tus libros, y encontrarte a ti misma, y disfrutar contigo misma un libro, pues Piedra Santa, eso totalmente, su catálogo de libros, y además hay descuento, 25% de descuentos, si pagan con SIGI, en Piedra Santa también, anotadísimo, no, y además que leer sobre la maternidad es otra cosa, yo no me recordaba que te había recomendado, ¿cuál fue? The Wonder Weeks, The Wonder Weeks, ese yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque fue el libro que me salvó, y yo sentía como, que no habla, yo me estoy haciendo todo mal, que mal me está yendo, ¿por qué? ¿qué pasa? Encontré ese libro, que escribió una primatóloga, que se fijó como que como las chimpancés eran, ¿verdad? Ya hace tanto tiempo que ya no, ya no me recuerdo, como las chimpancés cada cierto tiempo, les costaba un montón con sus bebés, con sus crías, y entonces hay un ciclo, que es cuando cambia el cerebro del bebé, entonces dijo, bueno, puede ser que en los humanos también me esté pasando esto, y de hecho sí, o sea, hay como ciertas semanas, donde hay un crecimiento así exponencial, y el cerebro no, cerebralmente físico, y entonces el bebé se desajusta, llora, se levanta la noche, y la mamá dice, no, tiempo, yo ya iba bien, ¿y ahora qué pasó? y entonces el libro te lo explica, y fue para mí una liberación, porque entonces ya no soy la que está mal, solo simplemente esto, así es, pues así es la naturaleza del bebé, pero sí, libros acerca de la maternidad y la crianza, pues para mí en un momento, primero que nada, fueron mi salvación, ese libro, es de la lía de la leche, porque me ayudó muchísimo como, a darme cuenta de que, si bien yo quería hacer prolactancia, si en algún momento, se me trabajan las carretas, también, pues es válido, exacto, al final lo que quieres es un bebé sano, y te da como muchos de esos consejos, de cómo hacer colecho, todas esas cosas, como la alimentación complementaria, etcétera, y sí, libros de crianza para mí, fueron fundamentales, no sé si a ustedes también les ayudaron, los libros de crianza. Yo, como hija de médicos, no pasé tanto por el tema de libros, yo tenía como esos, ¿libros vivos? Claro, o sea, yo iba con mi mamá, con mi papá, y preguntaba cosas, y ustedes decían cosas, siento como que esa parte de entender, esa, esa, eso así, no lo necesito tanto, pero ahora, que, digamos, cuando empezaron a entrar la adolescencia, y eso, sí leía mucho más sobre temas de psicología, el comportamiento, porque entendía que eso me iba a ayudar un poco, en ese tema, pero como uno todo lo hace, también como en, en su propio estilo individual, no sé, a mí también me ha ayudado mucho, libros que no necesariamente tengan que pasar porque alguien me lo explique técnicamente, o sea, no porque venga alguien desde la academia y me lo explique, me gustan libros, por ejemplo, como Guadalupe Netel con la hija única, no, el mío, el mío, claro, como, como la hija perdida de, de, de Ferrante, creo que como esos libros, ese tipo de libros, hay un, hay un cuento de Elena Garró, que se llama El anillo, que es un cuento, no voy a echar el spoiler, más bien recomiendo que lo lean, porque te hace, primero que está narrado de una forma fantástica, pero luego, porque también tiene una manera en la que te sorprende, hace un análisis de, de la maternidad, y la última línea es la que devela todo ese conflicto que a uno le genera la maternidad, cuando además tomas decisiones pensando más en ti, que lo que es, lo que realmente tu hijo está esperando de ti, cuando viene como ese desagradecimiento, tal vez me voy a tener que contar el cuento, porque si no, pero es un cuento donde, donde la mamá, o sea, a la hija le pasa algo que no debería pasarle, no voy a contarlo todo, pero al final, en el, ella toma decisiones por salir como esa férrea defensa, eso, esa leona que somos en la defensa de nuestros hijos, porque de eso no hemos hablado, cómo salimos a, a defenderlos, creyendo que estamos cuidándolos, ¿no? y ella hace ese proceso y, y espera estarla cuidando, y al final del cuento se da cuenta que no, que la cagó, horrible, entonces esa, ese, es, digamos, ese tipo de libros y reflexiones me han servido a mí, porque ya ahora los veo también un poco como en retrospectiva, un poco como para entender cómo navegué esa maternidad, y cómo esas, esos momentos que me generaron algún conflicto o algo, tenían una validez y es un buen compartido, y hay otras mamás que tienen eso, porque además esa es otra cosa, en mi generación, las mamás no hablaban tanto de eso, y menos la generación de mi mamá, o sea, mis compañeras del colegio, o mis amigas de mi edad, no hablan tanto de los temores que les genera la maternidad, es más como, contás lo que te va bien, lo demás lo ocultas. Sí, lo demás nadie cuenta. Exacto. Sí, cómo te atreves a, ajá, como a, a criticar o a quejarte, no, no se queje. Lo feo no lo contás, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Mamá Desobediente, eh, y es un libro en donde, digamos, desde una perspectiva feminista, ella empieza como a cuestionar estos, estos asuntos como, que, que uno asume como que son verdades, ¿verdad? Ahí fue, digamos, cuando me di cuenta, por ejemplo, de cuestiones como violencia obstétrica, que son cosas de las que poca gente habla, ¿verdad? Y que, de alguna forma, como que, yo hasta ahora oigo más de ginecólogas, ¿verdad? Pero es que ese, digamos, la partera era, era, toda esa, era una función de mujeres, que, que luego como que la medicina se fue apropiando, y, y como que, pues, pararon siendo por mucho tiempo solo ginecólogos, hombres, los que trataban a las mujeres y al parto y al nacimiento, ¿verdad? Y entonces ahí también hay cosas que creo yo que, que son cuestionables y que ahora quizás, pues, ya estamos en, en una era en donde otra vez ya hay más ginecólogas, ya hay dulas, como que ya, ya se regresa como un poco a, 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 a trabajar eso como en colectividad entre mujeres. Yo creo que también, digamos, para poder tener esa maternidad más gozada y más contenta, uno tiene que tener también una red de soporte. Totalmente. Y aquí, digamos, puedo tal vez sonar un poco contracorriente, pero, pero para mí ha sido esencial mi mamá, pero también las personas que me han ayudado en casa. Y, digamos, tanto Esther como Celeste, que son personas que me han ayudado con mis dos niños, creo yo que, 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 que a veces como se invisibiliza, ¿verdad? Como que cuando ves a, a estas personas que están ayudando a cuidar niños y que están en uniforme, que a veces no salen en las fotos de Instagram, que no salen en todo eso, pero que son, parte esencial. Digamos, parte esencial para la vida de tus hijos, ¿verdad? Y, y como a veces ese trabajo, pues no está, no, no se valora o no, ¿verdad? Y me parece bien importante que hayas hecho esa mención sobre, sobre feminismo, porque yo creo que eso es parte de, de las cosas que también uno tiene que conversar cuando está en estos momentos que tenemos ahora. Porque siento, digamos, yo he tenido, como obviamente una mujer de mayor de 50, mis conflictos con el feminismo, ¿no? Porque el feminismo, me ha tocado un feminismo que, que lo he visto en su parte, eh, más recalcitrante, en su parte agresiva, en su parte en la que reclama, y no sin razón, porque ojo que hay mucha razón para eso, pero en la que reclama de manera casi violenta, esos derechos que han sido arrancados, ¿no? Pero luego, ahora, por la posición en la que estoy, en el trabajo en el que estoy, y como un mayor conocimiento de las cosas que pasan, y porque además el feminismo también ha sido evolutivo, y tiene un espacio para eso, también veo, hay todo ese conflicto, pero también pienso que hay una línea, hay además un gran momento de autorreflexión en el feminismo, para saber que, digamos, todo eso que era tan agresivo, tan violento, tan, tan de culpabilización, y como para tirarte un reclamo, eso ha pasado a ser unas cuestiones más propositivas, y lo traía a la mesa por exactamente lo que ustedes están hablando, de la importancia de las redes de cuidado, porque eso, precisamente, esa economía de los cuidados, porque el tema económico ha salido, pero no lo hemos tocado fuerte, esa nueva visión del feminismo que va sobre la economía del cuidado, y cómo eso lo que hace es traer otra vez a la conversación la importancia de que hay una respuesta estatal, pero que esa respuesta estatal tome en cuenta a las mujeres que cubren esos roles de cuidado, que no son solamente las mujeres, no solo nosotras como madres, sino esa ausencia del Estado que existe ahora, que está siendo llenada por estas personas, que además no son remuneradas de manera adecuada, por nosotras mismas, que sacrificamos la vida para que la sociedad siga avanzando, de eso no hemos hablado, cómo esa maternidad lleva ese sacrificio, y hay mucha gente, hay hombres que pueden salir y hacer carreras exitosas, porque uno sacrificó, muchas cosas a partir de eso, porque uno se hizo cargo de eso. Eso de la economía del cuidado es elemental, y libros de eso hay bastantes, y sabes que yo antes miraba muchos podcasts así de productividad, y de cómo tener un cuerpo saludable, y ser productivo, y no sé qué. Neoliberalismo, no, eran más así como, hay un médico de Stanford que tiene su, el Andrew Huberman, y tiene su laboratorio, y te da como que hace como ser una persona más saludable y productiva, y no sé qué, y luego hay estos autores de libros de esto, de los hábitos atómicos, y de making things work, y no sé qué, pero a todo esto, o sea, de repente me di cuenta que todos los autores de estos libros y anfitriones de estos podcasts son hombres, y hay unos que tienen hijos, pero pueden hacer todo esto porque la que está cuidando el hogar y los hijos es la mujer, o sea, yo no puedo poner a compararme con estos emprendedores súper productivos, etcétera, y demás, que pueden delegar todos los cuidados de la casa y de sus hijos en una mujer, o sea, al final, este tema de la economía del cuidado que se invisibiliza, como tú bien decías, sí es importante ponerlo sobre la mesa porque si no luego, pues uno piensa que los estándares que hay que alcanzar son otros, cuando en realidad, pues yo creo que ninguno de estos hombres exitosos que más si tienen familia lo lograrían si no hubiera, pues una mujer ahí con ellos, como tú bien decías, ¿verdad? Que queda que al final está, pues, haciéndose cargo de todo el cuidado, haciéndose cargo de toda la carga mental también del tema de organizar, planificar y demás, que él puede delegar fácilmente sobre esto, ¿no? Yo creo que, digamos, y ahorita voy a sonar divertida porque yo soy la, abiertamente el feminista en este grupo, pero yo sí creo que hay un cambio en el rol de los papás también, y yo creo que como que un poco ahí está también algo como positivo, cuando para los papás es evidente que se están perdiendo ese gozo y de que no, digamos, que le toque cuidar al niño no es como una carga, sino que puede ser como una alegría y que de verdad, esa oxitocina y esa felicidad como que te puede hacer como mejor persona y que te hace ser esta, que digamos que ellos también pueden aprender de sus hijos y que esto puede ser una experiencia bonita, digamos, ese cambio de discurso creo que también ha sido súper valioso, porque por un lado lo podemos exigir abiertamente y decir, estamos en una relación de pareja en donde el 80% del trabajo de casa lo está haciendo la mujer y el 20% lo está haciendo el hombre y tener ese discurso o podemos ir viendo cómo se generan esos incentivos y cómo hablamos en sociedad para ver como que cómo hacemos para que ese trabajo sea más compartido, yo creo que así como digamos yo soy una diferente mamá de María que la que fui de Daniel, porque hay cinco años de por medio, también mi esposo o sea he visto también como que como para mi esposo Carlos ha sido diferente como que la paternidad y ahorita que lo veo con su último hijo veo como que un papá muchísimo más involucrado, verdad y en parte creo que es uno como que es estabilidad financiera, verdad la edad quizás y y como que y siento que también como que hay un como que entendió, todo lo rápido que pasa el tiempo y Carlos me dice a veces así como mira esto que es cansado ahorita con Dani que tiene dos vas a ver qué pasa súper rápido y cuando volteas a ver ya tienen 18 años y y te perdiste como que toda esa etapa entonces yo creo que también tenemos que poder poner sobre la mesa cómo generamos estos incentivos, esta conciencia para que los papás también como que puedan hacerse más cargo, sí y eso sabes que eso en los países donde existe menos brecha entre hombres y mujeres seguramente lo sabes, pero lo digo para porque yo sé que Marisa Fijo lo sabe, por cierto que tenemos que hacer algún episodio de feminismo porque sabes que la oficina de Marisa, una tangente, me voy a tomar una tangente, la oficina de Marisa es como el paraíso de feminista porque tiene así como todos los cuadros de aquellos ídolos feministas y demás, vas al baño y es un baño así como muy feminista con productos de ingenio femenina y demás y además que casi todas son mujeres, pero sí a mí me encanta ir a la oficina de Marisa, pero volviendo a la tangente, en los países donde hay menor brecha salarial entre hombres y mujeres es porque a los hombres les dan el mismo tiempo de paternidad que a las mujeres de maternidad o les dan uno a la pareja para que se repartan, pero casi siempre se intenta que sea lo más equitativo posible. Porque se siembran los incentivos, porque los incentivos no vienen de cero, era lo que mencionaba y voy a meter una cuña acá antes de que quede mal parada yo, pero en realidad yo también soy abiertamente feminista, he tenido un conflicto porque a lo largo de los años yo he venido con un proceso en el que ser feminista no me cayó así como un día desperté y ya era feminista, o sea, pues porque ha sido un proceso de contradicciones porque vengo de una crianza y un modelo de ver la vida súper conservador y de pronto a partir de lecturas, de experiencias de gente con la que me relaciono, incluso de la forma en la que la vida ha ido viniendo para mí, ya puedo decir ahora que soy una feminista, pero soy una feminista de justo eso, de donde existan estas oportunidades, incluso trabajo en Oxfam, una organización feminista, o sea, no llegué ahí de casualidad. Entonces creo que también es como un feminismo de eso, de estar donde los cambios realmente se puedan hacer, y en relación a eso que tú decías, es cierto, o sea, los hombres, las nuevas masculinidades que vemos ahora son nuevas masculinidades que vienen, sí, porque hay una cierta toma de conciencia en estos hombres que deciden ser menos violentos, y no quiero decir con ello, ustedes saben a qué violencia me refiero, pero para quien no lo sepa, no es esta violencia de que es alguien que golpea, sino es esta violencia de me antepongo a todo lo demás y dejo ir mi ímpetu masculino sobre todo, y es como, claro, esa tendencia a ser un bulldozer que tienen los hombres, y que las nuevas masculinidades lo que hacen es ser más reflexivos, ponerle un poco de freno a la cosa, entender que hay un bailecito ahí que tienen que ir manteniendo, ¿no? Y creo que también es en buena parte porque los feminismos sí han hecho un trabajo, hay un rol ahí, hay un rol en nuevas madres que son las que crían, como yo tengo un hijo de 30, o sea, yo ya puedo decir que ya hay un insumo de nueva masculinidad que uno ha ido sembrando como madre, y eso es, o sea, hay un espacio generacional ahí que hace eso, entonces creo que es que hay como que entender que requiere un trabajo de voluntad, pero no es solamente una voluntad de yo como mujer, ¿qué hago en mi entorno con el hijo que estoy criando? que es muy importante, sino que hacemos como colectivo para hacer esos cambios. Y yo creo que ahí también hay un tema en donde nosotras tenemos que renunciar, renunciar a control, porque yo lo que he visto, en mi caso en particular, es que cuando le dejo la responsabilidad al papá, como que siempre está esta crítica de ¿por qué no hiciste no sé qué? ¿por qué le pusiste esa ropa? ¿por qué le diste eso de comer? ¿por qué le pusiste a ver tele? Claro, o sea, yo creo que también, ajá, que también tiene que ser una llamada a soltar, ¿verdad? a que la mamá no necesariamente tiene que ser el centro y todo, ¿verdad? que hay otras personas. Digamos, esto también va, por ejemplo, a cómo, a cómo son las aulas, a si las maestras son solo mujeres o si hay maestros hombres, ¿verdad? Yo creo que es súper importante también fomentar que haya más hombres en los colegios, en las guarderías, en esos espacios, porque eso es lo que habilita como que los niños otra vez vean que eso es normal, ¿verdad? Que es normal que te cuide papá y que te va a cuidar bien, que no te va a cuidar de la misma forma que tu mamá, pero que te va a cuidar, ¿verdad? Sí, sí, y definitivamente yo creo que es algo que va a ayudar mucho a las nuevas generaciones y que, bueno, algunas personas de esta generación ya tienen el privilegio de gozarlo, ¿no? El hecho de tener papás involucrados y eso puede ayudar muchísimo a cambiar el rol de maternidad y que tanta culpa viene con ello y que tanto sacrificio viene con ello, porque al final sí se comparte ese rol de la crianza, pues entonces la carga está distribuida en ambos y luego, ambos pueden compartir esas reflexiones de hicimos bien, hicimos mal, en vez de que sea solo a una la que se queda despierta en la noche pensando como hice bien, hice mal, que debía haber hecho distinto, ¿no? El conflicto de un lado de la cama y el otro bien tranquilo roncando. Pero bueno, ya casi nos estamos quedando sin tiempo. Quería mencionar también entre los libros, yo creo que fuiste tú la que recomendó en Twitter el año pasado un libro de Valeria Luiselli también. Ah, sí. Ese también me hizo pensar mucho en la maternidad, porque habla pues de toda esta gran aventura de cruce de fronteras y donde ella tiene la disyuntiva de su carrera, donde tiene una oportunidad muy linda y entonces qué hace, sacrifica la oportunidad, se lleva a los niños pues en la mochila, pero entonces pierde su matrimonio. O sea, todo ese debate que ella tuvo para ser quién es, incluso se le pierden los niños en un momento, ¿no? Y yo creo que como madre eso debe ser una de las angustias más grandes. Pero para mí fue muy lindo leer ese libro, como conocer otra forma de maternidad y de cómo ella reflexiona también sobre su papel de hija, etcétera. Y en cuanto a lo del feminismo y esto, pues a mí me encanta leer a mis niñas los libros de buenas noches para niñas rebeldes. Todas las noches contamos uno de esos cuentos, son muy lindos. No solo siento que le sirve a ella, también me sirve a mí, ¿no? Leerlo con ellas y conocer esas historias de mujeres que hicieron cosas grandes en la vida, algunas de ellas madres también. Y bueno, no sé si alguna quiere recomendar algo más, reflexiones finales. Pues yo, yo creería que, que es importante uno también reflexionar sobre su relación con su mamá, ¿verdad? Creo que es bien sanador curar como que, como que esos, a veces esos odios, porque como que de eso no lo platicamos, pero yo creo que también en la adolescencia uno puede llegar a tener como una relación complicada con la mamá, ¿verdad? Porque al final es cuando te vuelves mujer, como que el confrontarte a la diferencia de, de esa persona que te ha amado, que te ha cuidado y demás. Y creo que como que tener, poder como retejer esa relación con la mamá de uno y, y curar ese vínculo, es bien importante como para poder uno ser, a su vez, una buena mamá, ¿verdad? Entonces, pues yo le dedico el programa hoy a mi, a mi mamá. Y creo que sí, ha sido como un proceso bien interesante como sanar nuestra relación y, y vernos como dos adultos a la cara y poder como disfrutar ella de su, de, 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 de ser abuela y yo de ser mamá, como que un plano de mucho más respeto, de admiración mutua, de comprender que pues ella estuvo en las circunstancias en que estuvo cuando fue mamá mía y los errores y los aciertos que cometió, pues no, nunca fueron con mala intención, ¿verdad? Yo creo que como que eso hay que como rescatarlo de que, de que uno de mamá pues evidentemente comete errores, pero que estos no son malintencionados y que es importante que nosotras como mamás y como no mamás también sanemos ese, ese vínculo madre-hija. Creo que es importantísimo para, para el desarrollo de, de uno como mujer. Alisabeth, ahorita que dijiste eso, a mí este año me ha tocado trabajar en la línea de trabajo donde trabajó mi mamá toda la vida. Ella hizo una carrera de 25 años en, en ese ámbito, en salud, porque mi mamá es farmacéutica. Pues yo lo estoy haciendo desde otro ángulo porque yo hago asesoría política y demás, pero conocer a ese gremio y que me pregunten, usted es la hija de Juanita con aquellos ojos de admiración y, ay, su mamá, pero eso como una cosa, como ver esa parte de mi mamá, pues obviamente yo la veía salir a trabajar todos los días, llegar tarde y, y siempre admiré su carrera profesional y su capacidad y demás y yo sabía, o sea, escuchaba lo que hacía. O sea, yo sé que ella diseñó la, la ley de medicamentos en El Salvador y en Honduras y, pues todas estas políticas públicas que ayudaron a que en otros sistemas de salud, donde sí le hacían caso, si les haya ido muy bien. Aquí lamentablemente eso no fue el camino que se decidió tomar, pero, digamos, conocía su reputación, pero ya ir a reuniones de trabajo y que me digan su mamá y con aquella admiración, así como usted es la hija de Juanita, que hasta siento así como son unos zapatos enormes que llenar, que no me tocan llenar porque yo estoy en otro, digamos, en otro papel ahí, pero para mí ha sido un gusto ver esa reacción de la gente sobre la admiración que tienen hacia ella, porque entonces me vuelve a reafirmar que valió la pena que ella haya sido mujer profesional, a pesar de que yo sé que ella, ella sentía esa culpa que nosotras sentimos ahora de salir a trabajar y, y dejarnos, digamos, a veces con niñera o con mi abuela y demás. O sea, yo lo veo y me, me vuelve a reasegurar que, que valió la pena que ella llevara esa vida y tomara esa decisión. Así que sí, definitivamente ser madre te hace como ver a tu mamá con otros ojos y es un orgullo. Me ha gustado mucho eso que han dicho las dos, porque me parece muy lindo eso, ese permitirse esa reconciliación con el error y es no solo el error que ha cometido la madre de uno, intentando ser lo mejor posible para uno, sino los errores que uno va a cometer siendo madre, porque al llevar, al tener ese, ese punto de reflexión y reconciliación con uno mismo, te ayuda mucho a, a, a no, eh, dejar que los espacios en los que no sos mamá, invadan y contaminen los espacios de mujer que uno es y en los que uno todavía viene trayendo esos hilos de la culpa y ese punto, eso es lo que vos decís, eso, me voy a dormir en la noche para leer, para desconectarme y en ese punto lo que haces es preguntarte si le dijiste bien a la niña, si no le dijiste, no hay que poder uno decir ok, me voy a reconciliar con mi capacidad de equivocarme, porque es mucha, es enorme, estás criando otro individuo, no hay manera de no, de no equivocarse, no, y los errores además van creciendo, es horrible, pasan los años, los niños crecen y los errores van en grande, entonces creo que eso y también creo que yo quisiera traer aquí solo el, el apoderarse del no, es bien importante que uno aprenda a decir no, en el trabajo, en la, con los hijos e incluso con otras personas que te exigen cosas, yo creo que el reconciliarse con el no es una cosa que yo también creo, hay que apropiarse de eso, el no es mi salvaguardia, es mi punto límite para poder ser yo la mejor persona para otras personas, no solo para mis hijos, para otras personas y principalmente para uno, yo quizás eso es lo que quisiera dejar acá. Pues gracias a ambas por sus reflexiones, por sus experiencias, por esta plática, creo que nos vamos a tomar un café otro día también, porque quiero que me den consejos de cómo ser mamá de adolescente, mi hija mayor ya tiene nueve años, ya siento que la adolescencia me está respirando la luz, la luz jamás sé, pero muchísimas gracias, fue un gusto, yo me disfruté mucho la plática, espero ustedes también, gracias por permitirnos acompañarles en casa, o en el tráfico o donde escuchen Tangente Podcast, y también quiero hacer un agradecimiento especial a Cocina y Más, que es uno de los patrocinadores, que si bien pues hoy no está en la lista de menciones, pues ellos me enviaron un detalle, y yo quiero darles las gracias personalmente por eso, y ya sabes, si alguna vez necesita banquetes o algo para una celebración, ahí está Cocina y Más, y bueno, esto fue Tangente Podcast, muchas gracias a todos, y feliz día de las madres, a todas las madrecitas que están por ahí, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!